Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena, siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Compénsame, miénteme Con un beso que parezca de amor Necesito quererte ¿Culpable o no? No No tengo ya derecho a reprocharte nada No queda nada No queda nada ya de ti, de mí, de ayer Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? ¿Quién te va a defender? ¿Quién te va a defender? Miénteme Como siempre Por favor miénteme Necesito quererte Convénsame, miénteme Con un beso Con un beso que parezca de amor Necesito quererte Con un beso que parezca de amor Necesito quererte Con un beso que parezca de amor Necesito quererte Necesito quererte Con un beso que parezca de amor ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.